Este es el quinto concierto, el quinto Gilman Fest que se hace en la capital y el número 26. Esto demuestra el apoyo, el respaldo de la revolución al movimiento rockero en Venezuela. Esto no tiene ninguna duda. Este festival de hecho es un festival creado por el comandante Chávez y nosotros lo que hacemos es seguir adelante con el legado. Lo que Chávez nos mandó a hacer es organizarnos, encontrarnos, reconocernos y levantar bien alto la bandera de la cultura alternativa. Esta tarde es interesante poder encontrarnos en el mismo escenario con unas leyendas del rock latinoamericano como son los compañeros de Rato Deporado y por supuesto compartir el escenario con Gilman siempre es una experiencia formidable. Es parte de la historia del rock en este país. Nosotros ahora estamos próximos a decretar el Día Nacional del Rock. El 13 de septiembre a partir de este año es el Día Nacional del Rock. Nosotros hemos estado por toda Venezuela recogiendo firmas. Hay cerca de 15.000 firmas recogidas ya. Y uno de los escenarios fundamentales para la recolección de estas firmas es el Gilman Fest. Hoy es el último día de recolección de firmas. Y el jueves 10 vamos a ir hasta la asamblea juntos a entregar estas firmas para que la Comisión de Cultura considere decretar oficialmente el Día Nacional del Rock. Acabamos de la sala de tarima 3 de la tarde y ya esto estaba lleno de gente increíble el apoyo que da los jóvenes, los adultos. Allí había de todo niños compartiendo un espacio que está disponible gracias al esfuerzo que está haciendo mucha gente del gobierno bolivariano para que se den este tipo de eventos. Agradecemos muchísimo el apoyo que le han dado a todas las bandas venezolanas que han participado en estos festivales y que participan también en otros espacios que están abiertos para mostrar nuestro trabajo. Gracias a la iniciativa del Comandante que me hubo echado esa oportunidad de que se hiciera un festival nacional para apoyar a las bandas nacionales, incluyendo una banda internacional y no al revés, como por lo general se hace. Entonces, bueno, agradecido porque de verdad que el espacio es importante. Hay muy poco fuera de estos espacios que nos pueden utilizar en el trabajo que hacemos. Entonces, agradecemos muchísimo por las bandas que han participado en estos festivales y siempre están contentos porque se ha dado este espacios. Entonces, siempre contentos porque ese apoyo debe seguirse dando al talento venezolano porque hay mucha gente que está trabajando duro, duro con su propia suya, con su propio espacio para sacar un disco y para poder montarse a una tarima. Este espacio es necesario y se agradece ese esfuerzo. La banda Acción Directa se encuentra muy agradecida de estar hoy aquí en un momento con una coyuntura tan especial como la que estamos viviendo. Por primera vez en una trayectoria revolucionaria se le da por fin el presupuesto que está destinado a cultura. Se toma en cuenta también el movimiento roquero que antes eran enguneados. Gracias al gobierno nacional, al gobierno de distrito capital y a la alcaldía de Caracas se pueden dar este tipo de eventos porque por primera vez se nos está tomando en cuenta. Nosotros siempre antes los roqueros habían sido como muy estigmatizados por eso de que éramos los comegatos, que éramos satánicos, que éramos los violentos. Y hemos demostrado que en eventos como este no hay nunca un herido, no hay nunca ningún tipo de incidentes del cual lamentar. De hecho, hoy estamos viendo que hay familias enteras, familias completas, abuelos que vienen con sus nietos a ver el evento. Estamos muy contentos. Hoy de verdad estamos pasando una tarde espectacular gracias al gobierno del distrito capital y al gobierno revolucionario. Hay que agradecerle al gobierno revolucionario que hace estos esfuerzos de traer todas estas bandas gratis para todo el público y para compartir con todas las personas y la juventud de Venezuela. Como siempre apoyo al gobierno, todo súper chévere. Oye, me parece que el gobierno nos ha dado una gran oportunidad para disfrutar de estos conciertos ya que en cualquier otro, con cualquier otra persona no podríamos haber hecho incentivo a este tipo de música.